Y una vez que le caiga su aguinaldo, no lo gaste todo en cosas innecesarias. Inviértalo en algo que le vaya a funcionar o que sea para generar un propio negocio. Acuérdese que todavía finalizando el mes de diciembre viene la cuesta de enero, que se ha transformado en febrero, que se ha transformado en marzo, y tenemos pagos que hacer también a inicio del próximo año. Así que piénsele bastante. Son las 9 de la noche con 55 minutos, 14 grados centígrados. Y bueno, saludamos con muchísimo gusto a Francisco Liñán Delgadillo, nuestro compañero que se encuentra, usted ya sabe, en la franja norte del estado de Coahuila, con los mejores detalles de lo que ha ocurrido hasta este momento. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Lucero. Un saludo a Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste de Santillo. Información importante que se ha generado el día de hoy, Lucero. El día de hoy informó la autoridad municipal a través de la unidad de enlace de migración, a cargo de Héctor Menchaca, del arresto de un pollero o traficante de personas. Este sujeto tomaba fotografías en el paseo del río, fotografías y videos que lleva a socios de una banda delincuencial que organiza caravanas de migrantes. Este tipo, identificado como Luis David Matíos Centeno, de 44 años, se encontraba en la orilla del río Bravo a la altura del puente del ferrocarril y se comunicaba con personas fuera de aquí de Coahuila, aparentemente en San Luis Potosí, a quienes les enviaba información sobre las condiciones del río Bravo y los cruces en esta frontera. A este tipo de sujetos se les llama scouts o gente de avanzada que se dedican a explorar las fronteras para enviar información y así dirigir las caravanas de migrantes. Héctor Menchaca informó que esta persona fue localizada bajo el puente del ferrocarril y que tras ser asegurado por los elementos de enlace municipal, fue consignado ante el Instituto Nacional de Migración y este a su vez lo envió a la Fiscalía General de la República. Entre los datos que han trascendido es que este sujeto envió información a San Luis Potosí y de ahí supuestamente se coordinan las caravanas y que también están en contacto con esta caravana enorme de más de seis mil migrantes que está en Oaxaca y que pretenden moverla hacia San Luis Potosí y de ahí van a decidir hacia qué frontera la movilizan. Piedra Negra es una de las fronteras que se mantiene muy vigilada para evitar esta situación que ya se vivió en Acuña, en donde miles de migrantes haitianos provocaron una crisis migratoria que al final provocó que se cerrara la frontera por más de una semana con un caos para la logística de medio centenar de maquiladoras tanto de Piedras Negras como de Ciudad Acuña. En otra información, Lucero, el día de hoy por la mañana elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado detuvieron un sujeto sobre el libramiento surponiente en el municipio de Acuña. Este sujeto de nombre Juan Carlos N., de cuarenta y nueve años, conducía una camioneta silberado con placas de Texas, modelo dos mil uno, y al ser revisado, ya que actuaba en forma sospechosa, se le localizaron varias dosis de cristal. Al hacerle una revisión más minuciosa, se le encontraron tres bolsas pequeñas con un gramaje más grande, lo que fue consignado a la Fiscalía General de la República en una oficina que se tiene allá en Acuña. El vehículo fue revisado y en el tanque de la gasolina se le encontraron treinta y nueve kilos de cristal, una cantidad muy, muy elevada, uno de los decomisos más grandes de esta peligrosa droga. De esta situación, el sujeto fue enviado a la subdelegación de Acuña de Piedras Negras y será solicitado su vinculación a proceso ante el juez tercero de distrito por delitos contra la salud en diferentes modalidades. Y en otra información, esta se acaba de generar hace unos minutos, hay una alerta sobre la carretera ribereña, sobre todo en los municipios de Guerrero e Hidalgo, según nos confirman fuentes del doceavo regimiento aquí en Piedras Negras. En Nuevo Laredo hubo un enfrentamiento por la tarde en donde los militares del regimiento de ahí de Nuevo Laredo abatieron a cuatro civiles armados. Los incidentes de este tipo ocurrieron nuevamente pasadas las ocho de la noche y en este segundo incidente, siete militares resultaron heridos y uno fallecido. Ante esta situación, los mandos militares, tanto de la guarnición de aquí de Piedras Negras como del doceavo regimiento, ordenaron el estar en alerta en los cuarteles de Piedras Negras y de Guerrero e incluso nos comentan que enviaron rifles calibre cincuenta para, en caso de ser necesario, usarlos ahí en estos dos cuarteles ante la situación complicada que se vive en la ribereña, pero en territorio de Nuevo Laredo. La recomendación en estos momentos es que no se circule por esta zona ante los incidentes que han ocurrido allá en los límites con el municipio de Hidalgo. Mi reporte, Lucero. Ay, Francisco, pues una vez más la delincuencia intentando establecerse en el Estado. Ojalá que mientras las autoridades no bajen la guardia, Coahuila siga manteniéndose fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.